Más adelante, en el sector Ecomix, como todos los miércoles, tendremos un emprendimiento y en esta ocasión que es una tradición cochabambina, Wistupicu. En el sector de la entrevista, contaremos con la presencia de Gustavo Clavijo, quien nos hablará acerca del Event Week Cochabamba 2016, donde estaremos viendo todas las importantes empresas y proveedores de eventos en sus diferentes especialidades. Esto y más en A Todo Terreno. ¡Gracias por ver el video!